buenas hoy vengo con un vídeo un poquito distinto de los airpods pro y es el siguiente truco que os traigo básicamente imaginaros que no tenéis batería vale y os queda sólo 30% de la caja y tenéis vuestros dos airpods aquí puestos y decís tenéis que utilizarlo para una llamada o lo que sea pues una técnica que muchos diréis ah pues sí pero que no habéis caído es que si os queda 30% en vez de dividir la energía entre los dos sólo cargáis uno al sólo cargar uno pues automáticamente la energía se dividiría de los 30 en vez de 15 15 automáticamente se concentraría en uno y tendréis un 30% de batería en este por lo tanto tendréis más batería que si cargaseis los dos es un truco en caso de que no os quede batería y os quede un poquito porcentaje en la caja pues en vez de dividir la batería en dos directamente en uno y tendréis más batería espero que os haya gustado el vídeo la verdad porque a mí cuando me lo contaron pues me pareció súper útil en caso de que necesitéis el airpord por lo que sea y no podéis utilizar el teléfono pues ya tenéis aquí un 30 imaginaros en vez de un 15 y un 15 bueno eso es todo como siempre si os ha gustado el vídeo darle al thumbs up suscribiros a mi canal ayudaría mucho el algoritmo de youtube y para cualquier cosa como siempre lo podéis dejar en comentarios muchas gracias